hola chavales qué tal estáis soy mi libro vamos a divertirnos un rato con mario and rabbit estoy aquí delante de la madame para no puedo ahí ahí madame va usted la vamos a darle a la dimensión que efectivamente hace ruidito besa en este ese que ha hecho ruidito en el mundo anterior no va a ser otra misión cita más de este mundo portal floreciente derrota los a todos 18 18 mucho de largo ráfaga esto era congelación ráfaga congelación ráfaga eléctrico rafa congelación eléctrico lodo buff ráfaga congelación eléctrico el lodo vamos a ver no me interesa es sí pero está dañado mario mario se va afuera bowser así está muy poco alcance este está lo suficientemente cerca y rabiz es que la tengo que llevar por el por la curación este me interesa voy a quitar a este este tiene el largo y puede dañar a varios del tirón más los acelerones que me vienen súper bien está la curación y que puede golpear por arriba y este que dispara a lo largo tengo que ir así sí o sí esto que esto que alcance de aterrizaje acelerón extra de equipo añade una aceleración extra tras realizar un salto de equipo y esto que posición ventajosa desde posición elevada nada disminución de daño este lo tengo mirada a cero es que con esto estoy bastante completo creo que voy a coger esto esto porque es que esto no lo termina de ver puedo coger esto 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 no puedo esto son dos puedo coger esto o la técnica que será uno vale pues vamos a gastar todo así y de esta dos vamos a recuperar con esto y cuánto me pide aquí recuperación del espar tenía sólo dos tendría que quitar algo que puedo quitar no me interesa quitar nada vamos a darle este vale listo calisto hemos dicho ráfaga eléctrico lodo y fuego había fuego puedo quitarle esto vamos a con congelación congelación es verdad congelación me interesa por dirigir pero yo creo que también había lodo congelación eléctrico congelación eléctrico ráfaga y tóxico puede ser a ver vamos a ver vamos a ver pero tóxico hay pocos entonces este es lodo este es lodo y hay pocos vamos vamos allá vamos allá hay que escoger muy bien ahora ya ¿eh? congelación eléctrico ráfaga, fuego me sobra y este tiene ataque de lodo vamos a darle a este ¿verdad que fuego me sobra? aunque hay barriles de fuego ráfaga este es eléctrico este es débil a lodo este es congelado congelación me sobraba el fuego vale, pues voy a ir así cura al equipo debo curar al equipo tengo monedas de sobra allá vamos en serio, ya empiezas mal no he metido nada de protección este puede moverse vale, vamos con joder, que mala suerte a saltar con edge a saltar con edge y que vaya a esto hay alguno de estos que sea resistente al agua resistente a salpicadura este que perro los dos no, vale si hago esto ¿la explosión de eso afectará? interesante vamos a darle así me están dañando a edge las quemaduras vale, me queda solo uno vale, mato a ese ese era débil al lodo pero es resistente a fuego resistente a descarga vale vale, pues le voy a dar a este no me he hecho salto ni nada por el estilo me interesaban los acelerones así que vamos a ir con esta no doy acelerones no doy acelerones me cago en la mar vale, pues le voy a dar a esto Me queda solo uno Cuarto ¿Por qué no mueres? No me lo estoy creyendo ¿A cuánto te has quedado? A seis de vida Ya me jode la bomba Ya me están fastidiando la marrana Vale, voy a ir como para el principio Voy a ir para ese otro lado Para protegerme Me meto aquí Pues que desde aquí Tengo que matar a este Este era débil a Lodo Resistente a descarga Y este de ráfaga Con este no tengo ninguno de los dos Y con Luigi Tengo el El de ráfaga Vale, me voy a quedar aquí ¿Cuál era el de ráfaga? El débil de ráfaga Este no Este Y va a ser un 50% 0% Su madre Con encima su madre Pues me voy a activar esto Vale, perfecto Uff Pues me viene de locos esto Uno menos Y me queda solo Esta Que con esta Voy a curar a Edge Que solo daña uno Vamos a darle a este Y ya está Pasamos de turno Ah, esto es de aquí Me disparará Cientos Mil setecientos Perdón Que perro No puedo disparar Pues con este Acelerón que te crío Y Y Y no voy a poder Disparar No No me interesa Tampoco Si se me acercan ellos Con este Debil la descarga Y tengo descarga Con esta Lo único que se me ocurre No me lo puedo creer Lo único que se me ocurre Le daño con esto Explota Y hasta luego Pero quiero aprovechar Los acelerones Vamos a Activarnos esto Que quiero desplazarle Vale Vale Me queda un acelerón Pero Me lo voy a tener que comer Con papas Le daño Y venga Muérete No se muere No se muere Tío Pues con este Lo tengo claro No se si voy a poder Hacer que ataque Este es Resistente ráfaga Así que no me No me lo activo Esto no puedo usarlo No me lo activo Y pasamos el turno He cometido Un gran error Ah no Que no me ataque A la rabiz Que no me ataque A la rabiz Bitch Vamos Vamos Pensé Que solo tenía Dos Luigi Esto nos da tiempo Nos da bastante tiempo Esto nos da Mucho tiempo Vamos a ver Donde están los enemigos Vale Si subo ahí arriba Si subo ahí arriba Tengo que protegerme Aquí Y matar a esa A esa A la Zofia de ahí Pero con esta No voy a subir Me curo 1400 Como puedo subir Después Tengo ahí Esto Vale Me voy a quedar Aquí Con Edge No llego No me lo puedo creer Que no pueda llegar Pero si me meto Y vuelvo a salir No llego No me lo puedo creer Vale Vale Me voy a poner aquí Con esta Esto aquí Es débil Ráfaga Con esta No tengo nada De ráfaga Me interesaban Los acelerones Pero Lo veo complicado Tío Si subo ahí Me voy a arriesgar Demasiado Pues macho Luigi Un pasito Y se va Ah Que no puedo saltar Claro Si es hecho Antes El bobo No me interesa Que se mueva Que se pueda mover Vale Pues me queda Solo con este Vamos a saltar Vamos a saltar Y este era Débil la ráfaga Vamos a matar a este Vamos a matar a este Perfecto Perfecto Entonces Con edge Puedo No llego Tengo que ponerme aquí Para poder atacar Tengo la habilidad A ver si por algún casual Puedo usarla Y Le damos Creo que he terminado Con todos Estos se siguen moviendo Por ahí Es mucho tío Venga Venga Y me golpea No es un 50% Venga Dos veces Tío Oye Me estoy cabreando Estoy cabreando Voy a retroceder No puedo retroceder Si por aquí Y con este También voy a retroceder No puedo Con este va a ser Este me la juego Eh A que se vayan fuera Es lo único No puedo atacar Así que Vamos a escapar Una retirada a tiempo Una retirada a tiempo A veces es Lo mejor Con este No llego Como para Solaparse No No Pues Voy a ir con esta Lo más No llego No hay nadie Y con Luigi Puedo llegar A este Pero me voy a activar esto Todavía Puedo dañar algo Yo creo que me van a matar A Luigi Es que no llego A nada Tío No me sirve Vamos aquí Uf Que complicado Se nos está poniendo No muere Con 1900 y 1700 Tío Cuanta vida Tiene Y este Haciendo su Función No sabéis La alegría Que me da Que haga su función Activamos esto Vamos a acercarnos Esto Esta La voy a seguir Si pongo aquí Le puede golpear Y le golpea 0% Y con Luigi También 0% Vamos a curarnos Por completo Vamos disparando Si podemos Y con Edge Llego ahí 0% Tío Pero bueno Yo les llego Y ellos a mi no Lo han demostrado En el turno anterior Vamos a Seguir esperando A curarnos Sé que llevamos 25 minutos Para esta Pero es que Está siendo Muy complicada Tenemos suerte Que de este lado El El Rabbid Que hemos convocado Nos está haciendo Una función Espectacular Vale Vale Nos está haciendo Una función Espectacular Vale Me voy a quedar Aquí Voy a empezar Voy a empezar A mover A todos Hacia aquí Para volver A subir Vale Con Edge Necesito Que te vengas Un poquito Un poquito Por aquí Y por poco Que sea Nos curamos Y mira Matamos a este Del tirón Con Edge Nos vamos a quedar Con Edge Vamos a ir Al otro lado De la tubería A ayudar A la invocación Pero primero Y que pena Con 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 Rabbid Voy a No puedes invocar Vale Tenía mi duda No golpeo A nadie No les doy Por las piedras Pero tampoco Me voy a exponer Aquellos A ver Alcance De Ataque Ahí abajo No me golpean Tampoco Me golpea Vale En 50% Y un 0 Pues vamos a darle Al 50% Le damos Y le matamos Vamos con Edge Vamos a darle No se van a acercar Tanto Como para Golpear Pero Pasamos el turno Esos que quedan Ahí Agazapaus Tengo curación Vamos a acercarnos Con todos Y nos ponemos A tope Tengo otro salto Con este Así que Espectacular Vale Ya estamos Como para Volver a la batalla Vale Vamos a coger A Luigi Me he quedado Muy expuesto ¿Verdad? No puedo Invocar Porque ya hay Uno invocado Y este Era débil Ráfaga Pues vamos A Ráfaga Media horita Tío Es que Batalla Muy larga Y aún encima Dime que le das Dime que le das Dime que le das Vale Nos hemos quedado Super expuestos Pero De buenas maneras ¿A dónde vuelo? Vamos a intentar Matar a este Y tenemos otro Por aquí No Están todos De ahí abajo Vale No se muere ¿A qué resistente este? Al lodo Pues el eléctrico Te tiene que aguantar No puedo Porque he usado Dar algún crítico Por Dios Ni un crítico Tío Ni un Crítico Y muérete Tía Muérete Vale 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 Batalla Mega rápida Mega complicada A veces Una retirada Tiempo Cura Muchos males Ese sigue Haciendo su Función De locos Vale La cuestión Es Que aquí No tengo Para bajar Aquí atrás A no ser Que alguien Suba Así que Con Luigi Me da a mí Que con Luigi No vea No No le doy Con nada Vamos a por este A muerte Este Este Al lodo Pues te vas a cagar Con el agua Te vas a cagar Con el agua Amiguita Bueno pues te lo voy a hacer Al otro lado Ya ves tú Te vas a cagar Te vas a cagar Con el agua Tanta recuperación Que tenéis Vamos para O a 34 minutos O a 34 minutos Adiósito De locos De locos Hemos sabido reponernos Súper difícil esto Súper difícil No sé qué niveles No sé qué niveles serán ellos Pero la verdad Hemos tenido que retroceder Porque la verdad Los que quitan vida Son un espectáculo 1700 me quitan De un tiro Es un Puñetero Espectáculo Tengo ya 5 monedas Y prisma de habilidad Mira Mira qué bien Oye Pues nada chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Ha sido una fucking locura esto Pero me he divertido muchísimo Espero que vosotros también Que os hayáis sentido Identificados conmigo Con el sufrimiento Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que veas pronto En el siguiente vídeo No me falléis